¡Hola monstruos! ¿Cómo es chavales? Soy Basu y os traigo un nuevo vídeo de GTA V Online Y esta vez amigos, como estáis viendo las imágenes, chicos, en el título y en todo eso Se han filtrado bastantes, bastantes contenidos de lo que va a llevar el atraco a bancos, ¿vale? Concretamente, un hacker que vais a tener pues la imagen en la descripción del vídeo y tal Y supongo que la estaréis viendo ahora mismo en pantalla o en unos segundos Pues ha podido entrar en el juego, ya sabéis que solo puede hacer la gente que es hacker Ha podido entrar dentro del juego, como estaba diciendo Y en los códigos ha visto que hay muchas cosas metidas de los atracos a bancos, ¿vale? Ahora mismo, chicos, estaréis viendo la imagen que se ha filtrado Y ahora, como estáis viendo, está en inglés, pero voy a decir un poquito lo que va a traer, ¿vale? Como estáis viendo, en el primer punto nos está diciendo que va a aparecer una nueva bomba, ¿vale? Vamos a tener una nueva bomba Después, en el segundo punto pone que vamos a tener nuevo audio, ¿vale, chicos? No sé si va a ser audio de los atracos a bancos, si se refiere a alguna canción No sé si va a ser ruido de mientras estamos atracando los bancos Supongo que va a ser esto, ¿vale, chicos? Pero bueno, seguimos, como estáis viendo, chicos, pone como Tuning DLC Content Eso quiere decir, supongo, que vamos a poder tunear diferente a los coches, ¿vale? Vamos a poder tunear de alguna manera nueva, alguna nueva modificación o alguna cosa así, ¿vale? Yo creo que va a ser esto Porque justo abajo pone como Lester Target BCLS Feature, ¿vale? Y aquí preguntan como si vamos a poder como armar a los coches, ¿vale? Estaría bastante, bastante guapo, chicos Pero bueno, ya sabéis que hay la foto, no sé si estará ahora mismo en pantalla Que podemos poner armas en la Karin Rebel y todo eso, ¿vale? O sea, chicos, esto es casi 100%, o sea, es 100% real filtrado, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, chicos, justo debajo pone Clothing, ¿vale? Nueva ropa, vamos a tener, pues no sé si van a ser nuevos trajes, máscaras y todo eso Bueno, máscaras lo pone más abajo, pero trajes y todo eso, completamente nuevo Después pone como Bonus DLC Content, es el BZ Gas Este gas es el que se usa, pues para, por ejemplo, en la joyería, en los atracos a bancos que hacíamos en el campaña Tirábamos como una especie de bombas que dormían a la gente Pues esta bomba, chicos, la van a meter de nuevo, aparte de otra bomba Y también si tiramos abajo, bueno, dice que va a ir armas en los vehículos, tal y cual Y pregunta que vamos a tener, bueno, como estáis viendo, Weapon at Thermal Vamos a tener como una bomba termal o algo así, no sé exactamente lo que va a hacer, chicos Pero yo creo que va a estar muy guapo Como estaba diciendo, también nuevas máscaras y también, pues, un nuevo contacto No sé si va a ser, pues, el jefe para hacer los atracos o quien nos va a dar los atracos No lo sé exactamente, chicos, pero bueno, como estáis viendo, es el código del juego Entonces pone que va a haber un vehículo de 1.500.000 No sé si va a ser, pues, el nuevo furgón, porque también dice que va a haber como un nuevo furgón, ¿vale? Que supongo que va a ser blindado para los atracos y todo eso Pero también se habla que podría ser el nuevo Hydra, ¿vale? El avión este, que ya no sé ni hablar, perdón, chicos El avión este que estamos esperando hace un montón de tiempo que se enlaira, pues, para arriba, ¿vale? Pues bueno, supongo que va a ser este Dicen que puede ser esto o un vehículo militar de 1.500.000 dólares, ¿vale? O sea, ya podéis ir guardando dinero Y por último, como estáis viendo, Content Pack Haste Animals, ¿vale? Dice que van a haber, pues, animales de los atracos Esto no sé exactamente, aquí la fuente pregunta si van a ser caballos o algo así No sé, chicos, espero, aquí dice que van a meter los animales A mí me encantaría Y nada más, chicos, espero que os reventéis el botón de like por esa pedazo de filtración Suscribíos si no lo estáis Y hasta el próximo vídeo Adiós